¡Hasta la vista! ¡Trabajo de equipo! ¡Despierta! ¡Eliminado! ¡Me acerraré al inframundo! ¡Te he ayudado! ¡Ya no tienes elección! ¡Toma ayuda! ¡Me voy rápido! ¡No sois tan duros! ¡Están fuera! ¡Milla! ¡Buen coleg! ¡No, no, no, no! ¡Adelante! ¡Así es como empieza tu calvario! ¡Se te ha acabado la suerte, colega!